En esta ocasión, estamos presentes en el audio de Estrellas de Puerto Rico En cabina Con la voz triunfadora de San Pablo Topal De Tercio Colombo En la Chico Sound A continuación, vamos a presentar uno de los temas que hemos estado trabajando en el grupo de moda Esto es Saladón Como diría mi parellero, ya estamos hasta la madre de Atlántico Esto es, la Cumbia Campeona Todo el fin de semana Puro Atlántico Con el calado Hoy, la Cumbia Campeona Cumbia Campeona Grupo Balador Saludos especiales Impresos Cristalito Consay Para mi carnalito Cosmo Ahí está Para la organización Mi carnalito el diablo Para todas las obras de lindas Lleva ya Mi carnalita Carmen Allí, la Cumbia Campeona Y llegó Y llegó Toda la sude en la calle Zopaloto Pan Porta Comidas Que la Cumbia Campeona Así da a la sude en Inicio Hoy Ahí está Para el La Sucy de la Salsa Es el Raza Costa Bienvenido Ahí está, para Eliel Labón, reciente este hoy Cumbia campeona Ahí está, para la rabia cotizada Ahí está, para mi cama, para mi chico Este es Palado, Cumbia campeona Y como dice, no ocurra peligro Así damos inicio a la Tlaco Escucha qué ritmo, escucha qué sabor Para todo el estado de México Estrellas de Puerto Rico, gracias por el apoyo Esto es Palado Les escuchan los tambores, con ritmo y con sabor Cumbia campeona Cumbia campeona Adiós al Atlántico Y como dice Así damos inicio a la Tlaco Este es el Chivo Mayor Para todos los chiles es que Nicolás Romero Sonido Super Charly Cumbia campeona Cumbia campeona Cumbia campeona ¿A dónde ese tema? ¿A dónde ese tema? ¿Se va? Buenas tardes ¿Puedo reír? ¿Puedo reír ¿Puda de futuro? ¿Puedo reír? ¿Puedo reír?